Oh Dios, tú que perdona los pecados, perdona a los míos, que ya no puedo cargar con ellos. Dí amor sincero y se burlaron, di paz y me pegaron, quise abrazarles y se corrieron, les colmé de caricias y después de escupirme se rieron, quise ayudarles y me echaron a palos. Oh Dios, ten piedad de mí, perdona mis pecados.